En San Telmo esta vez, y también con una historia similar en los términos del engaño, en los términos de lo tonto que uno se siente después de contar esta historia. Por eso muchos no se atreven, a veces ni siquiera hasta a denunciar. Es tan importante la denuncia para que empiece a quedar un registro, para que se conozca, por ejemplo, a través de los medios estas modalidades. El engaño tiene que ver con que apelan a tu confianza, a tu buena voluntad, a tu solidaridad muchas veces. Y lo que pasó en este caso fue que abordaron a una mujer en la puerta de su casa, en la puerta de su departamento. Es un edificio ubicado en Piedras al Mil, muy cerquita del cruce con la avenida San Juan. Plena luz del día. Esta mujer que llegaba a su casa, es decir, está volviendo. No está mirando todo lo que ocurre a su alrededor. Casi te diría buscando la llave. Parte del registro que nosotros vamos a compartir es este video que muestra más o menos la dinámica. Simplemente eso, el abordaje de había dos mujeres en la puerta que se mostraron como sin la posibilidad de expresarse demasiado e incluso entender, solo con un dato y un billete de lotería o quiniela en la mano. Hay algunas imprecisiones dentro de esta historia que vamos a intentar determinar con, no la mujer sino la hija, que es probablemente quien hable y cuente, por esta cosa que yo te decía del pudor que te da, haber caído y haber quedado como un tonto frente a esta gente que te pide ayuda, que vos se la das y que termina, en este caso robándote. ¿Por qué? Porque las mujeres, una de ellas en principio se presenta, te decía, billete de lotería en mano, me dijeron que gané, pero como no sé leer ni escribir, no entiendo bien a dónde me tengo que dirigir, pidiéndole ayuda. Esta mujer la hace pasar a su casa, a su departamento, a una de las mujeres, la otra se queda afuera. Está un ratito, vuelve a bajar, aparentemente, digo aparentemente porque habrá que ver los detalles de esta historia. Vuelven a bajar y hace subir a las dos. Hubo allí algún tipo de intercambio como, bueno, vos me tenés el billete, después voy a cobrar y yo te doy algún tipo de recompensa, si me ayudás a bla, bla, bla. Cuando están en la casa la realidad es que le terminan robando ahorros a esta mujer. No está determinada la cifra. Pero el punto es que la confianza que se estableció no fue darle a voluntad una plata, que es muchas veces lo que pasa con el cuento del tío, sino en este caso abrirle las puertas de su casa. Y después un robo que no fue violento, si entendemos como violencia el golpe, pero por supuesto que fue violento en términos de cómo te sentís atado a una situación en la que además vos fuiste propicio a abrirle la puerta de tu casa, a creerle, y en este caso aparentemente hasta le dio de comer a la mujer, que finalmente le termina robando. Una situación que fue denunciada, que es importante que esto ocurra, decíamos, pero en parte de la investigación ahora está viendo si además hay una tercera persona, hay un tercer cómplice, porque hay un mismo hombre que pasa justo antes de que empiece todo el episodio y justo después de que finalmente esta mujer despide a las dos señoras que la abordaron en la puerta, amablemente, pidiéndole un favor, pidiéndole que las ayude a entender algo, que en principio sería esto, un premio que había ganado en una casa de quiniela. Y paradojas para cerrar, te quiero mostrar porque llegamos acá para conocer y nos encontramos con el edificio, un localcito que está cerrado y al lado una casa de lotería. Vamos a ver de qué billete se trataba en un ratito cuando podamos tener contacto. Pero digo, si lo pensás después, yo lo primero que pensaba como cronista es esto, digamos, te aborda alguien, te pregunta algo que tiene que ver con el cobro de un billete, te dio una boleta, lo primero que haces es decirle a tu vecino de toda la vida, escúchame, ¿no le podés dar una mano con esto? Sin embargo, no, le abrió las puertas de su casa, le hizo pasar a su departamento, y le terminaron robando plata que tenía de los ahorros en dólares.